Con su venia, compañera presidenta, hace más de un año presenté iniciativa para inscribir en letras de oro en estos muros de honor a Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, pero ha pasado casi un siglo y medio para hacerle justicia a un titán de la historia nacional del México independiente, descendiente de los últimos señoríos aztecas, aquellos que acompañaron en sus últimos días a Moctezuma, que acompañaron a Cuitláhuac en la derrota de los españoles en aquella noche de la victoria, que acompañaron a Cuauhtémoc en la última resistencia para defender nuestra nación. Compañeras y compañeros diputados, es un honor dirigirme a ustedes para compartir la vida y obra de un personaje fundamental en la historia de México, Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, también conocido como el nigromante. Ramírez Calzada nació el 22 de junio de 1818 en la ciudad de San Miguel de Allende, el grande Guanajuato. Se destacó desde temprana edad por su inteligencia y su profundo sentido de justicia, su interés por la filosofía y la política lo llevó a cuestionar las creencias religiosas dominantes en su época y a abogar por una sociedad basada en la razón y en la libertad de pensamiento. Su tesis, No hay Dios, representó un punto de inflexión en la historia intelectual de México. En ella, Ramírez Calzada argumentaba que los seres de la naturaleza se sostenían por sí mismos, lo que implicaba que no había necesidad de un ente creador. Esta postura desafiaba las creencias religiosas imperantes y sentó las bases para una separación clara entre la iglesia y el Estado, un principio fundamental del México moderno. La valiente postura de Ramírez Calzada en defensa de la laicidad se tradujo en un firme compromiso con la separación de la iglesia y el Estado, una lucha que marcó el rumbo del país a una sociedad más abierta, pluralista y basada en la razón. Como periodista y poeta bajo el seudónimo del nigromante, Ramírez Calzada fue fundamental en la promoción de las leyes de reforma y es considerado uno de los liberales más puros. A través de sus escritos y versos expresó su aguda crítica hacia el gobierno conservador de su época, exponiendo sus deficiencias y promoviendo la necesidad de cambios profundos en la sociedad mexicana. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes proclamadas el 6 de septiembre de 1860 por el presidente Benito Juárez, pero que fueron autoría del propio nigromante. Las leyes de reforma tenían como objetivo principal separar las atribuciones políticas del Estado de las de la iglesia, estableciendo límites claros en los ámbitos de influencia de cada uno y fomentando relaciones cordiales, pero sin permitir una influencia directa de uno sobre otro. A pesar de la persecución, nunca claudicó en su lucha. Sus publicaciones en Don Simplicio, Temis y Deucalión y El Clamor Progresista marcaron hitos en la historia del periodismo mexicano y ejemplos de su valentía y determinación en la defensa de sus ideales. Hoy, al honrar a Ignacio Ramírez en el muro de honor de la Cámara de Diputados, reconocemos no sólo su valentía y compromiso con la laicidad, sino también su contribución a la educación y a la justicia en México. Como ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, estableció la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria en el Distrito Federal y los territorios federales. Además, su servicio como magistrado de la Suprema Corte de Justicia durante 12 años y su nombramiento como ministro de Justicia en Instrucción Pública por parte de Porfirio Díaz subraya su dedicación a la justicia y a la institucionalidad del país, su legado como defensor de reformas económicas, religiosas y políticas, su incansable lucha por una sociedad más justa y equitativa y su dedicación a la causa liberal nos inspira a seguir trabajando por un México en que las creencias personales no dicten las políticas públicas y donde la libertad de pensamiento sea un derecho fundamental. En resumen, Ignacio Ramírez Calzada es un ejemplo vivo de compromiso, valentía y dedicación de los valores fundamentales de nuestra nación. Honremos su memoria recordando su legado y trabajando cada día por un México más justo, equitativo y libre para todas y para todos. Desde Movimiento Ciudadano honramos a Ignacio Ramírez, el nigromante, actuando en congruencia y en libertad para seguir impulsando una nación más justa, más próspera para todas y todos por igual. Muchas gracias, compañera presidenta.